El hombre poderoso, igual que este, igual que aquel, igual que estos, igual a aquella mujer que se ha hecho. Ustedes que son de Sears, ¿por qué no se la llevaron a un cuarto? Tranquilo. Nosotros no podemos proceder, y esa gente derroble la procedencia. Por eso, pero ¿usted cree que a su abuelita permitiría que le hicieran eso? ¿Permitiría a usted que le hicieran eso? Mire, 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 preciosa, una joya, una joya, mire, preciosa, sóbemele la mano. Hágale frente, hágale frente, usted está dañando la dignidad de una mujer de la tercera edad, hágale frente. Sóbemele la mano. Hágale frente. Así como tiene el valor de esposar a una señora de la tercera edad, dé la cara, dé la cara. Así de fácil. Usted se va a calmar, que le quiten las esposas, se tranquiliza. Es infeliz, caramba, porque nosotros no le podemos pagar lo que es el dinero, ¿no? Pues no, de multiplaos, me quito. No, no multiplaos, no se va a quedar pobre solo por eso. Es ridículo, es ridículo en este lugar. Se tiene que llevar a un lugar y decirle que se puede, es ridículo lo que está haciendo. Es ridículo lo que están haciendo, ¿ok? Bueno, ¿y cómo vamos a pillar? Esa es la operación la señora mayor de edad, es la señora de la tercera edad. Preciosa, para que le descanse a dormir, que armen. Nada, que usted llama la policía, que era la policía porque a mí me viene a quitarlo para que pueda estar en la llave. miren, están tomando videos van a salir en todas las cámaras que tenemos que salir peor que nadie porque la señora es de la tercera edad se robó unas chucherías que yo se las puedo pagar quítanle a las esposas eso es ridículo lo que están haciendo por la señora no, nosotros no estamos todos aquí abogando por la señora miren, prefiero saber si, yo sé, yo sé miren, tómenle el video ahí tómenle el video miren, miren como hace que no quiere, como que se le ha robado una juega, me está tocando la chiche maldito señor, tranquilícese no la toque no la toque entonces dígale que la estaba golpeando porque no, pues mire, porque no la sujeta la señora, no que usted, porque no la sujeta la señora quítenle a las esposas porque ella no merece esa señora tercera edad va a llegar a un problema quítenle a las esposas pero esto se va a subir ya va a ver este volado no miren miren, miren capitán, no olvides usted señor oficial, miren a la señora le han llevado un poquetito de plástico le han tenido esposada ahí la contrañaron contra la pared la han humillado y entonces nooo el derecho de la mujer o sea ella quizás para los nietos va a tener algún problema senil bueno eso se va a se va a llevar a cabo el procedimiento pero es un proceso de humillación que ellos están teniendo usted es bien guapo guapo lealto miren 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 pobrecita miren miren me fracturó la mano derecha miren miren la ley miren la ley que son 200 colombia o sea 2287 por eso están nooo pero la ha humillado entonces si ella es entrumillada ella facilmente puede poner una denuncia pero que le quite las esposas miren miren si usted quiere colaborarle a la señora pagándole eso miren 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 cómo se ha capturado la mano, miren, miren. ¡Ay, ay, ay!